Hay que no estar oscuro, sin tu amor no viviré Siempre fui pegada de la sola vez sin ti Adorante para ti, mi rey En tus besos no contabas, en tu amor de la guitarra En tu amor me olvidabas, en tu amor me olvidaba Y la historia de una montera, que me quiso comprender Que a tu amor me olvidaba, en tu amor me olvidaba Y en tu amor me olvidaba, en tu amor me olvidaba Amor me olvidaba, en tu amor me olvidaba